Hola, les voy a enseñar una manera de cómo colocar su chalina para que la puedan lucir. Ponen la chalina a la altura de los hombros, ajustan las orillas, que estén parejas, van hacia el frente, toman los dos extremos, ponen un anillo y le dan la forma de un amor.